bueno ya estamos tú y yo mano a mano daniel bueno hola gente estamos con las camisetas empezamos nuestra sección ya navideño porque estamos escuchando en iVox ahora sí van a escuchar mucho hablar y JC va a dar su opinión también pero es mucho hablar especial navideño la navidad es bonita la NBA también es bonita pero lo que no es bonito son los jerseys que empezó a diseñar empezó en el 2012 la marca de las tres líneas la que usa Damien Lillard adidas no nos patrocina pero le agradeceríamos mínimo unas calcetitas gracias empezó con unos diseños muy raros su equipo para los invitamos a lo que están en iVox a checar el Twitch a la hora con 35 en el cuadro de una hora 35 el vídeo gracias el Brooklyn Nets jersey unicolor todo en color oscuro negro Celtics todo verde navideño que los Brooklyn y los Celtics no me choquen los colores el de los Knicks lo odio a profundidad es naranja horrible y el de los Lakers parece que le faltó pintura no te voy a mentir para que el efecto pintura pero 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 este blanco de los Lakers es muy parecida que utilizaron ayer ah muy muy parecido lo único que creo que el taller ponía los ángeles Lakers ponían los en como en castellano como en español como en castellano que en español en castellano sería los laguneros pero bueno es el agua en inglés no pero bueno de estos cuatro la verdad vemos gracias que ya no hacen el unicolor de los Knicks pero es que son como muy sencillos no es que me digo el de los Celtics no se me hace feo pero el de los Brooklyn es muy todo de color oscuro y el de los Knicks es abuso yo creo que fue un día de estos no que estaban aburridos que estaban aburridos diciendo cómo hacemos este año por los del mismo color no no vamos a comernos la cabeza pueblo todos del mismo color aclarando que fue el primer año que hicieron esta edición en el 2012 seguía los partidos entonces dijeron bueno recuerdas que miami tiene una de todo de color rojo no es bonita pero entonces antes de que llegara la roja entonces miami usó la roja con líneas muy detalladas en blanco con eso la del thunder no me gusta nada decía es fea muy muy fea a mí nada me gustó pero si quieres ver feo 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 no recuerdo si son los wizards los spurses y gris está horrible no sé si yo siempre te lo he dicho las camisetas así grises además pantalón gris parece un pijama si son los wizards está horrible y los bulls te acuerdas cuando estuvimos en la lo de la g lee que te dicen que están las camisas chinosas en la de los bulls parece camisa chinosa si a todas maneras voy a pasar voy a pasar si me permites a la primera imagen que ha puesto la de los standard también es un poquito fea esa esa combinación de azúcar es muy fea es muy fea los miami se rescata un poquito sí pero la de los thunder es fea morir ok y vamos a rematar con la de los clippers horrible y la de denver que se rescata bien poquito porque todavía tienen los colores pero bien poquito ya te estamos con el ratero de los lakers esto y una fotito no olvidemos pero bueno según yo los jerseys estos navideños no se llegaron a vender mucho no no son no son especialmente bonitos y no y curiosamente casi nunca los bajan como que es una cierta limitante y no los no nos bajan los precios yo creo que estos son son decisiones limitadas para sólo para navidades muy muy límite el callejero boston que es el de la bonita es muy bonita muy bonita o sea no tengo nada con que en comparación con esto vamos lo que es la de la de denver que es la última fotografía que está en azulito bueno esa tiene como las letras doradas no algo así no puede ser o amarillas son mínimos tienen los los colores no es unicolor pues como la azul sí pero este más claro entonces el año siguiente adidas dijo no el unicolor ya no importa no no ahora viene el súper logotipo en el pecho que como en el fútbol así torando te feo y que creen le vamos a poner el numerito aquí como si fuera béisbol y con mangas y cuello nube no pues ya aparece camiseta se parece de estas como camiseta te voy a decir la verdad todas están bien feas para que te voy a decir te parece que van a jugar fútbol no te voy a echar mentira sí sí no es fea por él el bulls blanco el logo está bonito no sé por qué los burks nunca han implementado el logo ese blanco está bonito por leer los knicks chomper déjate con las mangonas para que va a una fiesta el pobre pero pasa que los calentadores de hace otra cosa la camiseta pero de todas maneras son fea de estas camisetas también esto es la verdad no era no se estábamos hablando de las tres rayas ahorita fíjate jimmy botler pelón citó en este como hasta ahorita con eso de las tres no se hace ni una ok entonces dijeron en la misma el mismo en la misma noche la el thunder mejoró mucho su diseño al feo mínimo ya tiene su loguito y no está digas hay que fácil no está fea pero para hablar cosas feas 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 los lakers que feste la del lakers además ese ese logotipo en gris no le queda nada bien no no parece para el lakers ya más para allá que para acá están muy muertos pero bueno y la de los clippers la de los clippers también es fea a morir y la de los barrios maldito estampado chinoso no 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 pero me dio mucha curiosidad las que están a un ladito la de los sports pusieron todo el logotipo así grandote para que lo vean está bien feo y los roques también pongo todo el logotipo grandote no no parece el futuro no me gusta ninguna hay que decir que de esta tanda de 2013 oye por ejemplo de haber de etiquete imagínate que estamos en 2013 no y te llegan no sé tu esposa o tu hermano hermana y dice te voy a regalar una camisa de la nba que trae los clíper no de la gracia las así yo te he dicho me has tenido la del año pasado mínimo no están tan feas no sea carmelo anthony mínimo no se ven es cierto pero bueno siempre uno que piensa en nba aunque sea para un regalo o tal siempre piensa camiseta de tirantes no a pocas veces hombre yo tengo camisetas de este tipo pero que más bonitas de manga la tuya que tiene el logotipo que te tienes ahora mismo aquí de dar las en el pecho pues es bonita no claro ese es el el azul clásico de dalas y con él claro con él con el logotipo del caballo no de claro claro ese es el clásico claro no se puede hacer se puede hacer cosas bonitas dentro de lo que lo que tú dices de poner el logotipo en grande en el pecho pero la atención diciendo de las más feas más feas aquí puedo decir que todo para los lakers es la que más me desilusionó siéndote muy sincero ese cuello toma amarillo no como que no pero bueno en fin tiene que poner el amarillo en algún lado porque si no lo pones en ningún lado si pero bueno luego lo que es pero ya te digo el del clippers yo diría que yo diría que es incluso más fea que la de los lakers si es muy feo está está ahí ayer mano a mano aclarando gente lo que escuchando en twitch esta fue una investigación me llevó unas horas así que no se lo pierdan chéquenlo si se pierden la repetición ahí de los lakers continuamos ok luego dijo adidas ya no le voy a poner ya no le voy a poner las mangas qué tal si le pongo el mini logotipo abajito ahí chiquitito ya le pusimos un logotote así bien grande ahora es chiquitito y qué creen le vamos a hacer lo que yo más odio pongo el número arriba y el nombre abajo yo odio eso el nombre va arriba y el número va abajo es regla para mí fundamental y qué crees vamos a usar tu primer nombre no el apellido o sea estás viendo tres reglas lo hago chiquito el número arriba y el número abajo a mí lo que no y el pilón tienes que poner el contorno todo feo lo que no me gusta lo que no me gusta es el nombre el color que sea por ejemplo de lebrón que estamos viendo lebrón es marrón con las letras en amarillo o por ejemplo el que viene aquí clay clay thompson que es azul con el nombre en blanco o sea ese contraste no me gusta choca mucho y es feo o sea quién a la neta mi respeto es para el que tiene un jersey de estos o sea firmado o algo pero están bien feo es la neta son feos 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 feo pero fíjate el de los clippers luego chiquito no está feo no está feo el de los warriors está decente el de los wizards está decente dentro de lo que cabe es bonito dentro de lo que hay en esta parte en estas tres imágenes es bonito es bonito pero el nombre atrás mediante que diga tiempo de tres básquetes atrás no ya que qué nombre es qué tirote tenía que usar porque es tiempo de tres básquetes es mucho suena tirote pero bueno año 2014 fíjate lo que está haciendo adidas iniciamos con unicolor mangas logote loguito un número un hombre es medio raro este a tres líneas no me gusta bueno a ver si por lo mejor bueno siguen aquí 2014 a ver 2014 Tim cuando vi la foto de Tim me reí casi un minuto Tim ahí va Tim ahí va Tony ahí va Manu pero es igual a ti te llamamos Daniel no te llamamos por el apellido ah no, sí, pero pero Tim Duncan o sea, Duncan impone Tim es como ah, Tim o sea sí el vecino Tim, ¿no? sí, el Tim, sí fíjate bonitas queda bien la de ahora sí la de Oklahoma no está feo luego chiquito se ve bien la de los Spurs está fea la de los Bulls se ve muy rara y la de los Lakers no ah, la de los Lakers es que es no fea llevan puros strikes por eso y la de los Bulls es muy rara que no diga Bulls el logotipo ahí no sí, no sé, también en 2014 tampoco se esforzaron mucho los diseñadores, ¿eh? no, la no 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 2014 continuamos ah 2015 Don Kobe Bryant mira, puro, 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 puro jugador épico hasta Damon Green y a lo demás no bueno, en fin a la derecha este es Patrick Bellbell y el 20, ¿no? no no, es Tony Snell no, es Tony Snell ah, Tony Snell guapo, se pasa un montón aparte del Bellbell ah, onda, le dan un aire ok en 2015 para que no sepan seguí a Adidas y Adidas dijo ya subo bueno vamos a meterle letras navideñas unicolores para los dos uniformes pero, ¿sabes qué no me gustó? porque todos los jerseys están como unos 45 grados a la derecha la letra te voy a decir la verdad la de los Cavaliers no es fea la de los Bulls no es fea la de los Lakers se ve muy rara y la de los Warriors eh, más o menos no son feos, eh son raros y la del Thunder no me gustó nada es que de todas maneras la de los Lakers parece que tiene diferente tipo de letra porque se da cuenta toda la letra es como más cursiva o algo así que el resto de camisetas sí, sí, sí la de los Cups parece más jersey de los Cups o sea, Cavaliers sí pero bueno vamos a pasar aquí sí aceptaríamos un regalito o sea, mínimo ya lo aceptas un poquito mejor ah te voy a decir la verdad los Rockets ¿le ves algún cambio al jersey? no se le ve mucho o sea, está igualito no se le ve mucho porque tienen en aquella época tenía las mismas rayitas aquí laterales el único nombre el nombre del equipo de los Spurs eh no es fea no es fea y la de los Clippers doy gracias que no hicieron un jersey feo o sea, no está feo pero... está de André al fondo eh del fondo eh hasta se ve borroso eh igual que tu temporada borró bueno, continuamos continuamos ok, ya ya otro año ok año dos mil dieciséis todavía Adidas tiene el contrato ¿y qué creen? dijo Adidas oye, pues si nos funcionó la idea de del jersey con la letra cursiva pues ¿qué creen? no le vamos a batallar mucho nomás hazme el unicolor otra vez y... pero... pero quítale todos los patrones de los jerseys o sea, usar lo mismo del primer año dos mil doce pero con las letras cursivas posdata el de los Timberwolves es horrible sí, pero bueno el de los Spurs tampoco se salva eh no, no es horrible parece chinoso eh el único bonito Cleveland y Boston poquito sí, sí no, pero es que ese verde que utiliza Boston es muy bonito ese verde ah, sí muy bonito muy bonito o sea, que ahí ya tiene mucho ganado igual que Cleveland ese... granate o rojo vino o algo así también es muy bonito ese rojo ah, por cierto devuelve una nomás ah, vale uy, espérate ya viste la de Chicago la que está de Spurs está horrible ah, sí, sí, sí horrible es horrible con las letras con las letras en negro eh, chinoso yo siempre digo que los Bullets pongan todas las letras en negro no se distingue nada no, es que en este caso se la tienen que poner en blanco entiendo sí, en blanco yo tampoco entiendo mucho de diseño pero hay cosas que son lógicas ¿no? ah, sí, es lógico es muy... digo, mi esposa diseñadora me ha explicado cosas y hay cosas que son lógicas que son lógicas claro, entiendo yo que habrá entiendo yo que habrá colores que no se puedan mezclar porque no quedan bien entiendo y a partir de ahí empiezas a diseñar el logotipo lo que tengas que diseñar la camiseta, etcétera bueno, venga, a ver seguimos hemos puesto un poquito en primer plano especial ah 2016 aquí ya empezó un poquito LA Clippers está horrible LA LA muy fea está muy fea y Los Ángeles otra vez con la letra toda de los no es fea pero no te voy a decir la verdad si le pones los Sacramento Kings la de los Leica fue Sacramento no te voy a echar mentira gracias el de los Clippers fíjate pobre el hijo de Rivers ahí aguantando a su papá pobrecita 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 bueno, continuamos ah, ok te voy a decir hasta el año 2016 Adidas ya no quiso saber nada de los jersey navideños después llegó Nike pero los jersey navideños ya no eran navideños eran ediciones especiales que son las que estamos viendo uno muy bonito el de los Vols otro bonito el de los Celtics el de los Blazers el de los Boxing me gusta mucho ahí afuera ah, ahí afuera no me gustan los demás siéndote sincero hombre, el de Portland no es feo, ¿no? ah, no, sí el de Portland ya sí mencioné ah, lo has mencionado perdona sí, mencioné Minnesota Celtics Blazer Boxing los demás no me gustan me gustan y mira de Boston lo que estamos hablando antes este verde es más feo bonito es más feo que el otro ah, sí es un verde más brilloso sí, el otro yo creo que le queda mejor y la de Cleveland ya media hasta a mí ese media camiseta blanca y otra media en azul claro no dice nada es que la de Cleveland no identificas al equipo con esos colores no, tiene colores no, no se lo digo parece un diseño como si fuera para las naves igual que naranja de O'Casee, ¿no? ah, ese odio los jerseys naranjas de O'Casee batallar ya los últimos años yo digo que porque los números que de ventas de adidas o sea, me hace curioso que solamente duran cuatro años bueno, cuatro temporadas los jerseys si te diste cuenta ninguno era bonito contamos mínimo tres o cuatro bonitos todo lo demás era todo ese cochinero, basura son ni para el perro como dicen para acá pero desgraciadamente sí pero bueno, yo creo que en este caso Nike lo que tú dices ha hecho una 7 edition o una edición especial de la camiseta te la pones en tres, cuatro partidos especiales tipo navidad el día del Martin Luther King el día que quieras más entre esos tres o cuatro días se la ponen los equipos y con eso lucen, ¿no? sí, lucen ok continuamos este fue del 21 voy a rescatar así muy rápido las que más me gustaron a mí la de Minnesota es bonita la de los Nets es muy bonita la de Sons la de Spurs la de Indiana a mí no me parece fea que es la segunda espérate, la de Indiana la de Indiana muy bonita la de los Hawks no me gusta me gusta pero no me gusta es que el amarillo ese ahhh tiene un toque clásico, no por así decirlo pero lo que tú dices el amarillo no sé qué otra es que la de Chicago la de Philadelphia la de Philadelphia a mí sí me gusta aunque a Ángel no le gusta no a Ángel no le gusta pues a mí ese sí me gusta fíjate no le gusta es como le veo muy clásica en el término de de homenejar el Spectrum ¿no? de los 60 el día el día que estuvo Ángel que me trajo los jerseys de los Sixers le dije eso me dice no no me gusta porque los colores de los lados le dije no estos los colores de los lados la de los Celtics es muy monótona pero la tipografía es muy bonita la de Dallas es bonita o sea fíjate si te das cuenta el 2021 no tenían tan mal los diseñadores no, no la de Utah también es bonita por ejemplo es bonita la cancha también es bonita el Sacramento no me gustó ok sí no me gustó pues la de los por ejemplo la de los Leagues tampoco me gusta mucho es rara es rara es rara un morado raro no es un morado clásico de ellos con estrellitas sí y lo que tú dices la letra es así con un poquito de ángulo y la doquesi también es fea la blanca eh la blanca doquesi también es fea no la blanca que nunca se la regalen a alguien porque de blanca va a pasar a gris o negro o capei fea 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 y la de Denver bueno no sé también no sé si tendrá algo que ver es drástica sí pero si yo dijera top 3 así creo que es sencillo Minnesota Spurs sí tendría que comprar otra hombre por ejemplo la de Brooklyn que es la esas tres compras si yo tuviera esa es como muy clásica ¿no? de los años de Petrovic ¿no? de los años 90 en la NBA por ejemplo la de Nueva York también es muy fea que es la última que está ah es fea sí es la clásica que usaba como Pat Ewing pero en negro y no me gusta sí bueno pasamos ya está ya está ya está ok ya se ha acabado ya se ha acabado a ver tenemos los jugadores de la semana también de la semana